En el Salón de Exposiciones aquí del Museo Municipal tenemos la inauguración de una nueva muestra temporaria. En esta oportunidad la muestra se llama La Voz de Mis Manos 4. Son cuadros del artista local Marta Giorgis de Torre, que bueno, vamos a estar inaugurando el viernes 10 a las 19 horas. Así que invitamos a toda la gente que nos acompañe, como siempre, en esta nueva inauguración de esta muestra temporaria. ¿No es la primera vez que expone Marta, no es cierto? Marta es la primera vez que expone sola. Otras veces, en otras oportunidades, aquí en el museo, hablando del museo. En otras oportunidades lo ha hecho en forma colectiva, pero en el museo es la primera vez que expone sola. Esperamos a todos, además son todos cuadros que Marta preparó para la muestra. O sea que son todos cuadros inéditos. Así que los esperamos a todos que nos acompañen el viernes en la inauguración. Y quien no pueda venir, sábados y domingos y feriados de 17 a 20 horas. ¿La próxima inauguración va a ser en la sala de fotografía? La próxima inauguración es el viernes 31 de mayo en la sala de homenaje a la fotografía. Mario Gómez va a exponer una nueva muestra que el título todavía no lo tengo, pero ya prontito Mario me lo va a pasar.